Si el pediatra o los padres no han notado ninguna alteración en el ojo del niño, como la pupila blanca o el desvío de los ojos, es importante acudir a la primera visita a partir de los 3 años de edad para diagnosticar cualquier alteración del desarrollo visual del niño, como el ojo vago, ya que la plasticidad cerebral acaba a los 7 u 8 años. Después de esta edad es difícil recuperar la visión que no ha sido desarrollada en la infancia.